Bueno gente, vamos a estar acá jugando a Dark Deception Que es un juego de un hotel, de unos monos Que... No sé, o sea, yo Literalmente mi primera vez jugando a Euro Lo vi hace un par de años Pero nunca lo jugué No tengo ni idea de qué se trata Me cague todo, boludo ¿Quién sobo? Ok, no entendí nada No, ¿qué pasó? No, gente, no, no, no Tengo miedo Lo voy a mostrar Ok Ok, entramos Monkey Passes ¿Qué por lo que es esto? No entiendo nada, gente Ok ¿Qué pedido? ¿Tenieron un recuerdo? EW Tiene muy buena textura esto La concha de tu madre A mí me cague todo Aunque no, si no te me estoy re cagando Ah, ah Ay, la concha ¿Dice que me acerco? Bueno Es un monito No creo que me haga nada, boludo Bonito, la concha Ay, boludo La concha de tu madre Gente, no sé qué hacer Estoy acá Ok ¿Se abrió esto? Hoy no hay monos Ok Ay, la con Ay, no Yo sé cuál es este Es del laberinto ese Que tenés que... Ay, no, no Ayá Ay, no No, es la mierda Más asquerosa Que viento a mi puta vida Ah, mono de mierda Mono de mierda Oye, ¿qué han? No, sé, 38 No, perdón No, monos No, monos No, 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 no hay chance, boludo Dale gente, cada vez falta menos Creo que me pasó esto también en el video Porque me va a dar un ataque de pánico Vale, boludo Me voy a morir con sida Monorrea Y algo más Voy a poner música contenta Con mi burrito sabonero Voy camino de Belén Con mi burrito sabonero Voy camino de Belén Con mi burrito sabonero Voy camino de Belén No, deje de correr Ok, yo hice eso Yo no deje de correr Yo no deje de correr La concha de tu madre Ok, 163 Yo voy a cagar esto y Creo que pierdo, ¿no? Todo Vamos a ver Bueno gente Después de perder Un millón de veces Llegué a las 100 yardas Más o menos Y ahora me faltan 90 y pico Sigamos con el video Ok, gente Yo casi Puede ser, loco Monos chotos Amigo, estos monos Viene uno para atrás Otro por delante Uno te hace gobo Y el otro te hace Entonces no, no, no No se puede, amigo Vamos a agarrar estos dos Porque después me voy a olvidar Me parece que vio bonito ¿Vas a intentar agarrar estos Del otro lado? A mi que llamas A mi que llamas Yo cogido Le quedan 26, guacho Dale La concha De la logra, boludo Vamos a hacer la misma Vamos a agarrar por acá Todo bien, todo bien Dale, pibe ¿Dónde están las gemas? Ayayayayay Bueno, mierda No me dejaste un pingo Bueno, chote Oh Lito No, todo que ir por allá, boludo No, no, no Oh, amigo Me los esquivé a todos Estoy re picado, boludo Bueno, gente Se me acaba de crashar Todos los juegos No sé qué onda La verdad que Alta paja Vuelve a jugar Alta paja All my fellas 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 ¡Gracias!